Y por fin, ¿cuándo me va a dar el CIE que quiere ser mi novio? Pues yo sí lo he pensado bastante, pero en realidad solo nos conocemos porque vamos a estudiar y nada más. Siento que deberíamos de conocernos más. Quiero saber qué hacen sus papás y creo que también usted tendría que saber qué hacen sus papás y qué trabajan. Y para formar una relación necesitamos saber más de nosotros. Imagínese establecer una relación seria y luego, no sé, pasemos a algo más y el estudio solo tiene. Sí, que no funcione ni nada. Usted ya me conoce como soy y no le veo el motivo porque no me quiere aceptar ya como novio. Es que no, no estoy diciendo de que no lo quiero aceptar, sino que hay que conocernos más, hay que darnos más tiempo. Es que yo les quiero contar algo, pero yo sé que ustedes no lo van a tomar así tan a bien que se diga. ¿En qué se trata? Es que me vi con José ahora. ¿Con José? ¿Con cuál José? Ay, con el que ustedes siempre me han quitado de él. Ay, no. Y este. Yo creo que lo voy a aceptar como novio. ¿Qué? Sí. Sí. O sea, va a caer tan bajo. No ves cómo se viste. Siempre anda con jeanas, con ropita toda rara. O sea, imagínate, te invita a comer y vos tan bonita, bien arreglada y te hayan enginado, qué vergüenza. Ay, con choro. Vos sos muy bonita para que andes con ese hombre. Ay, qué nieta ella tiene. Vichas, a mí me gusta y cómo se vista o cómo sea eso, es lo de menos. Además, él trabaja y es buena gente, es bien lindo conmigo. Y de ser lindo y buena gente, vos vas a sobrevivir con él. Ay, vichas, pero es que a mí sí me gusta y la cosa es que yo sí le voy a decir que sí quiero ser su novia. Ahorita solo lo dejé en que nos sigamos conociendo y así, entonces, tal vez conozco a los papás de él. Ya no le digamos nada porque usted no nos va a hacer caso, mejor... Vos sabés que es lo que te conviene, loca, ¿no? Así que ahí ve que haces. Y mira, mi amor, cambiando un poquito de tema. ¿No te gustaría ir a conocer mi casa? ¿Me están hablando en serio? Sí, mi amor. Me da un poco de pena porque me imagino que ahí están sus papás. No creo que estén ahí, pero igual aunque estuvieran, ellos son bien tranquilos. No, vamos, mi amor. Voy a aceptar solo porque de verdad quiero conocer más sobre usted y su papá, cómo vive. Vamos, sé que te va a gustar. Bienvenido, mi amor. ¿Y esta casa de quién es? Mi amor, te dije que veníamos para mi casa. Bueno, a la casa de mis papás, aquí, es donde yo vivo. Esta es tu casa. Sí, mi amor. Qué grande. Sí, bastante, pero pasemos adelante, te lo voy a enseñar. A ver te va a gustar como el de adentro. Tenemos puentes. ¿Sabes si te gustó la casa? Mira, toda la casa está súper bonita. Y eso que no hemos conocido, la cocina, donde en el área de las barras. Sí, es que es una casa bastante grande. Sí, mi amor. Al menos yo solo creo que es lo de la sala. Y ahí está todo. Sí, mi amor, pero mira cuando ya nos casemos y todo, te vas a venir a ir conmigo. Y lo que no entiendo es si me dice que trabajabas. Bueno, en realidad, ¿te acuerdas que yo te decía que me acostaba temprano y por eso no te contestaba los mensajes y las llamadas? Sí, 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 sí. Pero en realidad, porque en las buenas noches, yo le ayudo a administrar unas cosas a mi papá. Prácticamente solo en la computadora. Pero ya cuando pare de estudiar, pues ya me voy a dedicar a lo que mi papá se le dice. Pero luego te explico cómo es eso. Y otra cosa, mi amor, si querés, puede traer a tus amigas, que vengan a conocer la casa. Muchas gracias. Les voy a preguntar. Posiblemente si quiera. No sé qué día, ¿cómo? En cualquier día, después de estudiar, se pueden venir para acá. Podemos ir a la piscina, estar al otro lado. Podemos comer algo, pedir algo, no sé, lo que ustedes quieran. Vale, saludos. Entonces, si querés, nos vemos. Vale, saludos. Ya, a ver, qué bonita, mis papás acaban de hacerlo, mamá. Entonces, resulta que mi novio me dijo que nos invitaba, bueno, las invitaba a la casa a comer algo. A nosotras. O sea, él cree que nosotros nos vamos a ir a meter en el cuchitril que él vive. Seguro ni vamos a caber en esa casita. Qué pena, ¿cómo crees que vamos a ir a pasar esta vergüenza? Imagínate a la gente nos vea entrando allá. Ay, no, en esa casita y voy a la conocer también para que nos estén invitando, porque sabes que, o sea, que nosotros nos vamos a andar yendo a casitas de pobres. Ay, sí, me imagino que alguien nos vea, que vamos para ahí y después nos anden criticando. Ay, no, no, yo definitivamente, yo no voy. Mi novio solo quiere ser amable con ustedes también y además ustedes son mis amigas, se supone que tendrían que apoyarme en todo. Entonces, ¿van a ir o no? Mira, vamos a hacer este esfuerzo de ir, porque en serio somos amigas tuyas, pero debes de valorar eso. Estás hablando en serio, vamos a ir. Bueno, vamos, pues, pero no quiero que vayan con malas caras, yo sé que... Pero tenéis que valorar este esfuerzo que estamos haciendo de ir a... Sí, ya no me digan nada. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola. Hola. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De seguro trabajas aquí? No. De seguro se han ido los patrones y él se ha quedado aquí en su trabajo. ¿De mis patrones? Sí, en realidad, mis papás, sí, digamos que sí son mis patrones, pero solo trabajan las noches aquí en la casa. ¿Tus papás? Sí. ¿En serio vivís aquí? Obviamente, no los voy a invitar a un lugar donde yo no vivo. Pero es que, o sea, no aparentas nada. Sí. No, de seguro nos estás mintiendo. Te vestí bien raro, no creo que yo haga que... ¿Y qué tiene que me vista así? Me gusta vestirme cómodo. O sea, a mí no me gusta aparentar lo que tengo. No le veo por qué. No, porque me vista así. Me gusta estar cómodo. Y si piensan de que no tengo más ropa, les puedo ir a enseñar el clóset. Es bastante amplio. Les puedo enseñar todas mis cosas, mis zapatos. Tengo el lobo hasta de oro, pero el lobo no me gusta. ¿Y tú por qué no las dijiste en la dada? Es que yo reaccioné igual que ustedes cuando conocí el lugar. Y pensaba de que también vivía en una casa más única, pero a veces uno busca a las personas o piensa de que por cómo se ven. Y lo mismo pasó con ustedes. Solo quería traerlas para que conocieran también. Cómo nos equivocamos. Pero no pasa nada, pasen. Les puedo enseñar la casa también. Pasen, bienvenidas. Gracias. Solo voy a cerrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!